Buenos días, viven en tu pelo y cabezas, soy y ahora que me dices que has vuelto contigo, amor Y mereces lo amas y por mi vas a casarte, tratas de hacerme sufrir Y día llegue a verte en vio mientras las otras en tus notas, que no se hace más de mi derecho Yo soy tu maestro, eso fue el señor, soy un segundo en tu vida, pero el primero en amar Y te digo mismo, siempre te decías que lo hagas, cuando yo sé que soy de medio de tu cama No soy un paestro, si te supo enseñarte Mi cuerpo y un golosco hasta la vez sin que me aparente No es posible que me digas que lo amas Cuando yo soy el brillo de mi cama Y al otro te mereces un hermano que al resigüe Si te supo y no sabemos que no puedo escuchar Tú me puedes seguir viviendo Si tú no te puedes escapar Vuelve Si tú me quedo ya Vuelve Mi cuerpo extraña el calor Y que vale Necesito Mujer